Otro año ya se ha ido Cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las dulces cintas de mi árbol Parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que duro con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que me perdí No sé en dónde estés No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Desde mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año